Buenos días, ya llegamos aquí a otra tienda, se llama Waldos. A ver qué está aquí, qué onda. ¿Qué te lo puedes hacer, Marín? Antes les voy a poner acá el video. Caminale, caminale. Vamos a ver aquí qué está ahí. Caminale. ¿Qué miras desde allá? Vamos a comenzar, ¿de qué lado? ¿Juguetes? Ajá. Mira, juguetes. ¿Dónde? A cuidar a la niña Mayra, por favor. ¿Qué quieres tú? A ver, aquí son cosas de cocina, son platos. Son de vidrio, $24.99. Estos son de... Ay, mira, estos son de vidrio. Están chidos, $20 pesos. Están chidos, $20 pesos. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mamá. Allá no hay de esos allá. Míjate conmigo. Estos son todos de vidrio. Otero. Se ve que está bien chido aquí Papel del baño Este es el cloro Suavitel, yo creo que es el barato ese, ¿no? Estos vasos son de plástico Cosas puras de lonchería Lopeto, cállate Vamos a aquí mirar, seguir mirando A ver, estas escobitas, 50 pesos Poca Mira Mayra, este cuesta 50 pesos, ¿estará bien? No, pues yo no lo quiero en polvo No, lo quiero en líquido Sí ¿Sigo haciendo la oreja? Sí, ahí tenemos que hacer la oreja Permiso Mira, aquí hay cosas para la... No hay uno Ay, no, ahí están los demás Ay, no Ya encontraron juguete para la perrita ¿Cuál es es bueno? Ah, yo quiero de ese cargador del carro De veras ¿Esto es barato? ¿Esto es barato? 30 pesos, ajá No, por favor ¿Qué pasó? ¿Esto es beautiful, mamá? Todos están bonitos Quiero llevar este cargador del carro Quiero llevar este para la perra Vente, Lupito, por delante Agárrate, vente Vente, vente Mami, mira, mira Son velas, mía Velas así Vente, vámonos, vente A ver, vamos a seguir mirando para acá Estos son como cosas de carros Velas Y había ahí unos juguetes para animalitos Para mascotas Cargadores aquí de... Sonido 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 Aquí está la cosa de escuela, Ira Resistó, Lili, Lili Lili, mira Mami, mira, mi amigos Oh, sí Mira las plantitas No manches, tengo unas de estas Mira Eso es de abajo, mira Estas también Estoy mirando Ay Ay, di, unicornio Ay Yo los puedo llevar estos dos Sí, vámonos, ándale Estos son folders, Yanita? ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? No, son libros para colorear Ah, ok Dice que eran folders Hasta mochilas venden aquí Next aisle, Diana Next aisle, Diana No, pues hay hartas cosas chidas aquí, eh Next aisle Cosas de escuela Cosas de escuela Vamos de aquí, dale Mi abuela Ahí anda mirando ya las cosas de trastes Estas son cosas de party Cosas de basura A ver A ver, estas son de Oh, sí, son de Oh, sí, son de Yanita, mira Estas son de cuadrito También, igual También, igual Todos son de cuadritos Cuadritos Mami, busquen No, ¿qué andas buscando? Del 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 Entramos al otro lado Los libros que se loquean ¿Que se qué? Que se loquean Y que hay gente, entramos por acá Porque aquí está lleno de cosas Y no cabemos Mira aquí Pelos Manitas Flux Dale para adelante Dale para adelante Estamos en las cosas de comida Avena Cayetas Chocomil Y para hacer Este Chocolate caliente No sé mi amor Mariposa que se va volando Con fotos Mira para las batucadas ¿Las qué? Las batucadas ¿Qué es eso? Para el último de las fiestas Que sacan todas las cosas así Te las pones Las papasas Mira Estas cuestan 3 por 2 pesos No, mira No No, ahí están 3 por 2 dice Si te llevas 3 pero pagas 2 Una va gratis No ¿Y cuánto valdrá 1? 1 ¿Pero traer el precio? 30 pesos 60 por 3 Mira Mira ¿Qué son? ¿Qué son? Estas cosas que se ponen en tu boca Estas cosas que se ponen en tu boca Está chido aquí, ¿no? Hay otras cosas buenas Económicas Así que no estén muy caros Pero se me hace poco de aquí Es lo que no está tan mal Aquí hay cosas de refrescos A ver, vayas y empacadas hija Cacahuates A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cacahuates Si, mira, están baratas aquí, ¿ah? ¿Cómo las dan allá? Ahí va el niño, ma Aquí los dan a A 11 pesos Está bien, ¿no? Traete unas 3 de estas de fresa con kiwi Ajá Chicharrones Se ve Si hay muchas cosas, ¿verdad? Sí Ah, aquí hay paupones ¿Y esos qué son? Sin azúcar Juguitos ¿Pero de qué sabor es? De limón, naranja Estos son de naranja Manzanas Oh, son del Jumex Ajá Todos son de naranja Este es de manzana Aquí está, mi mamá ¿No quieres de estos Lupe Jumex? No ¿Quieres orange? No, no Naranja Naranja Y manzanas Ok, entonces llévate A ver, dice que son A 16 A 17 pesos Ah Entonces está bien, ¿no? Esa agua no me gusta como sabe, sabe a medio raro Esta agua Oh, acá hay más juguitos, mira Aquí están a 6 pesos, está igual que allá Chocomil Chocomil, chocolates dulces No, nada de eso me gusta